¿Mmm? ¿No? Ya ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! Ahora se cree Eres secreto de amor ¡Ahhh! 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 No, no, no Eres secreto de amor Yo no puedo aguantar estas cosas Mírame, ey, es que no es eso No Ey, es puro peo, los estoy molestando, hombre ¡Yo no! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Vaya, ahora son tres